Los personajes y escenas aparecen como describe un narrador. Hola, somos AUCD, la Asociación de Centros Universitarios sobre Discapacidades. Nuestra red tiene miembros en los Estados Unidos que trabajan en temas que son importantes para las personas con discapacidades. Algunos de estos miembros están ubicados en los UCEDD. UCEDD es la abreviatura de Centro Universitario para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo. Hay 67 UCEDD, al menos una en cada estado y territorio de los Estados Unidos, y todos están financiados por el gobierno federal. Los UCEDD se diseñaron originalmente para trabajar con y para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Y aunque las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo siguen siendo una prioridad, muchos UCEDD han ampliado su trabajo y a menudo prestan servicios a personas con diferentes tipos de discapacidades. Cada UCEDD está conectado a una universidad específica. Actúan como un recurso para la universidad y las comunidades circundantes, construyendo un puente entre ellos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los UCEDD analizan la efectividad y el impacto de los servicios y políticas en las personas con discapacidades, realizan estudios y analizan políticas. Luego, los UCEDD utilizan la información que recopilan en la investigación para educar a las personas con discapacidades, sus familias y los miembros de la comunidad sobre temas que los afectan. Capacitan estudiantes universitarios, profesionales en el campo de la discapacidad y las legislaturas. También educan compartiendo sus investigaciones en línea y en persona. Los UCEDD utilizan lo que encuentran en sus investigaciones para brindar servicios efectivos y directos, que incluyen evaluaciones para las personas con discapacidades para ayudar a determinar sus necesidades, servicios clínicos y de intervención, conectar a las personas con discapacidades con la tecnología que puede apoyarlas en la escuela, en el trabajo y en sus comunidades. Trabajar con las escuelas para crear programas educativos basados en evidencias en entornos inclusivos. En pocas palabras, los UCEDD realizan investigaciones académicas y usan esas investigaciones para brindar educación y servicios que ayuden a las personas con discapacidades, sus familias y sus comunidades. El enfoque de las investigaciones, educación y servicios de un UCEDD pueden ser diferentes en distintos lugares. Todo depende de las prioridades y necesidades de la universidad y las comunidades a las que están conectados. Cada UCEDD recibe dirección de un consejo asesor, compuesto por más de un 50% de personas con discapacidades, e incluye grupos comunitarios dirigidos por personas con discapacidades. Por lo tanto, las voces de las personas con discapacidades son fundamentales para decidir qué hace y en qué se enfoca un UCEDD. Algunos ejemplos de problemas en los que trabajan los UCEDD pueden ser Mejorar las interacciones entre las personas con discapacidades y la policía. Informar a las comunidades de inmigrantes sobre los derechos de los estudiantes con discapacidades en el sistema educativo. Documentar las diferencias en el acceso a los servicios de personas con discapacidades, viviendo en zonas urbanas y rurales, en su estado. Y otros problemas que tengan un impacto significativo en la vida de las personas con discapacidades. Lo más importante es saber que los UCEDD están trabajando con y para las personas con discapacidades intelectuales, del desarrollo y otras discapacidades para realizar cambios positivos. Para obtener más información sobre los UCEDD, incluyendo la ubicación de uno cerca de usted, visite www.aucd.org barra inclinada urc barra inclinada en guión espanol.